Familia, familia querida, tras el paso del lamentable huracán noticia en Acapulco, entre muchísimas enseñanzas, una de ellas fue la importancia de tener nuestra vivienda o departamento asegurados. Pero a ver, ¿qué hay detrás de estos seguros inmobiliarios que tanto Coco nos dan? Para hablarnos de este tema, nos acompaña el asesor hipotecario, Fernando Soto-Gey. Porque de verdad, Fernando, ¿qué tema los seguros? A ver, evidentemente, sí es necesario tener un seguro. Mira, sí, definitivamente es un seguro. Para eso se contratan, para los ciudadanos se contratan, idealmente para nunca utilizarlos. Pero la realidad de lo que hace el seguro es cubrir tanto una eventualidad. Si suceden unas eventualidades por las cuales tú contratas, pues te va a pagar la aseguradora la reparación del inmueble, te va a pagar la reparación de los contenidos o la sustitución de los contenidos. Es costoso, sí, sí cuesta. En México, para que tengas una idea, es terrible porque hay 36 millones de casas. Y de esas, menos del 25% tienen seguros. Nada. Y de esas, digamos, este mundo de menos del 25% de casas, la mayoría son porque tienen créditos hipotecarios. Porque, como tú sabes, los créditos hipotecarios tienen un seguro incluido de daños. Pero de daños con cobertura amplia, o sea, con una cobertura muy amplia que te permite tener desde terremotos hasta fenómenos hidrometeorológicos, que son como el huracán, porque hay seguros que no cubren estos fenómenos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando contaste el seguro. Los bancos en general, los seguros de los bancos siempre están totalmente cubiertos de todo este tipo de fenómenos. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio de las personas. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen hoy en día su seguro? Pues tienen un problema muy serio. ¿Por qué? Porque van a tener que reconstruir la casa o el departamento que se dañó utilizando recursos propios. En principio, seguramente los bancos van a sacar una serie de mecanismos para poder apoyar a las personas con financiamientos especiales a través de seguros particulares de reconstrucción que se van a ir dando en su momento. Y tenemos que ver también el seguro del condominio, porque una cosa es el seguro que tú tienes en tu casa, en tu departamento, y otra es el seguro del condominio. El seguro del condominio, en teoría, lo que tiene que hacer es asegurar la reconstrucción del inmueble en caso de un fenómeno de esta naturaleza. Pero, por ejemplo, el seguro del edificio, ¿ese quién lo paga también los inquilinos? Los condominios. Los condominios. Es que tú tienes el seguro del edificio que lo pagas en tu cuota de mantenimiento. Lo que haces es prorrateas con base en tu participación en el régimen de propiedad del condominio, lo que representa tu unidad, el porcentaje que representa el condominio. Tú pagas una parte alícuota, una pequeña parte. Entonces, no es que tú tengas que desembolsar la totalidad del seguro. Lo que tú vas haciendo es vas desembolsando la parte que te corresponde y se paga a lo largo del año. Pero es que sí, tenemos como poca cultura de los árboles porque además cuestan caros y entonces no todo el mundo tiene los recursos. Pero creo que a partir de esto se tiene que cambiar todo esto. Pues mira, tenemos que tener esta cultura porque es nuestro patrimonio. Tenemos que tener ese cuidado, esa precaución de tener cubierto nuestro patrimonio. Igual que haces con tu coche, que tu coche está asegurado, tu casa también asegurarla. O sea, quizás no la vas a asegurar por el 100% del valor de la casa, pero sí la puedes asegurar por un porcentaje que en caso de que sucediera una eventualidad puedas tener tú un dinerito ahí para poder reconstruirla, para poder arreglarla y sacarla adelante. Pero me imagino, no sé, hay diferentes coberturas. Por ejemplo, en Acapulco, muchísimas personas no estaban aseguradas porque se han escrito una zona de huracanes. O sea, jamás nos imaginamos que iba a haber un huracán y casi ninguna casa, ningún departamento estaba asegurado. Quizá, no sé, debería de haber seguros para ciertas cosas en Acapulco, seguramente contra sismos aquí en México. ¿Hay distintas coberturas? Claro, ¿no? Eso que está diciendo Pavo es muy importante porque en caso concreto de Acapulco tienes terremotos, porque es una zona sísmica importante. Tienes fenómenos, sí, huracanes y demás, ahora lo vimos, ¿no? Tienes fenómenos meteorológicos muy importantes también, huracanes y ondas frías y tormentas tropicales, una serie de cosas que te pueden generar daños a tu propiedad. Entonces, sí es importante que tengas claro cuál es la cobertura que vas a tomar para que estés cubierto y tu patrimonio esté cubierto. Ahora, ¿qué hacer ahora en Acapulco yendo hacia adelante? Sí. El problema, Ana, porque tú lo viviste en carne propia con tu departamento, pues vamos a reconstruir Acapulco y se va a hacer a través de mecanismos donde busques quizás si no tenías el seguro, pues un crédito hipotecario para reconstruir mi departamento, ¿no? Entonces vas a crear un crédito hipotecario para reconstruirlo, pero al final del día lo estás haciendo para generar patrimonio, para recuperar tu patrimonio. No es como que digas, chin, lo estoy haciendo porque me va a costar más. No, no, lo estás haciendo para recuperarlo y para disfrutarlo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado porque va a haber mucha desesperación de algunas personas, ¿no? Sí, por venderlo, por ya no querer meterse en problemas, pero obviamente te lo comprarían mucho más barato. Mucho más barato, o sea, mucho, mucho, mucho más barato caer en desesperación. Tenemos que primero como condóminos organizarse, tener muy claro lo que va a ser el costo de reparación de, digamos, el edificio, la parte exterior, las fachadas, toda la parte exterior, iniciar los procesos de reconstrucción de esas partes de inmediato, bueno, tapear hoy en día todos los departamentos, cerrar todos los departamentos y eventualmente ir reconstruyendo los departamentos por dentro. No caer en la desesperación, no caer en la desesperación. Y una cosa que es muy importante, perdón, que aquí pongo un punto de aparte, las personas de servicio que nos hacían el favor de apoyarnos en el departamento, en la casa de Acapulco y demás, seguirles pagando su nómina, seguirles pagando su nómina, porque al final del día son personas que no tienen la culpa de lo que está pasando y nosotros ya estamos acostumbrados a pagar esas cosas, tenemos que seguir pagando esa nómina, ese sueldo que perciben, porque si no, entonces sí vamos a tener un problema espantoso. Desde luego, de hecho, el hashtag de esta mañana es ser solidario es, y yo creo que este es un muy buen ejercicio, ser solidario es, poder seguir apoyando a las personas que trabajan con nosotros, ojalá que los bancos, los seguros y demás sean solidarios en esta desgracia y podamos apoyarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, Mifer. Y tienes que regresar. No, yo encantado de la vida, regreso las veces que quieran, cuando quieran, y vamos a relacionar tu problema, Ana, y el de todas las miles de personas que tienen una situación similar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Mifer. Gracias. Continuamos en Sal y el Sol. Gracias. Gracias. Gracias.